GOMBITREX Want me last time, you've been calling me Na you too, want you hope you've got a break La desayunada es la desayunada, por qué te siten con la gloria de tu amor. ¡Suscríbete al canal! No pari rumo, ya para pe tu viola Y en la calle un bikinibis, maina mamas con you Y yo se liban, mamayolus y mi Ay oh mamayolumi Y en la calle un bikinibis, maina mamas con you Y yo se liban, mamayolus y mi Ay oh mamayolumi Y en la calle un bikinibis Y en la calle un bikinibis Y en la calle un bikinibis Ay oh mamayolumi Y en la calle un bikinibis 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 No pari rumo, ya para pe tu viola Y en la calle un bikinibis 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 Ducurirá un carril Dabiócumar a morir La piscina, cuando hay patas No piamos ni bañ Vamos, vamos, se va a caer Cromitrix